Nos encontramos en esta mañana con el director de Cultura, César Larrude, que nos va a hablar de una actividad que se viene, no solamente hoy, sino que además se va a replicar, por lo que ya pudimos escuchar. César, contanos de qué se trata. Buen día. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Sí, comienzan los jueves tangueros. Esta noche, a partir de las 20, 30 horas, en Progreso, en el Club Progreso, por calle Moreno, vamos a estar dando inicio a un ciclo que va a tener el espacio una vez por mes. Siempre un día jueves, para compartir una noche de tango, una noche entre amigos, amigas, disfrutar de una rica comida, algo para tomar, y los mejores artistas. Artistas en vivo, de nuestra ciudad, que nos visitan de afuera. Grandes musicalizadores también, tenemos programados ya para las primeras 3 milongas. Así que, noches de tango, los jueves, a partir de esta noche, en el Club Progreso. Ok, bueno, esto está interesante la propuesta. Digo, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Por qué? ¿Creen que ahí hay algo que falta? Digamos, en la ciudad, un espacio para la milonga, para el tango. Sabemos que sigue muy vigente y que hay mucha gente que le gusta este género. Hay mucha gente involucrada con el tango, amante del tango. Hay mucha actividad tanguera y sumamos, como siempre, un granito de arena más. La coordinación está a cargo de Gisela Flores, gran bailarina de tango y docente, que también en el inicio de la milonga de cada una de las noches va a haber una clase para personas que quieran tomar la clase y después quedarse a bailar. Y es una propuesta más, una actividad más, que surge de la necesidad de crear espacios nuevos también. Así que, invitamos a todas las personas amantes del tango, a quienes les gusta la música, a quienes no conocen el tango, les invitamos a abrir la puertita para esta gran noche que se viene, esta gran propuesta que va a tener, como decías, una vez por mes, un espacio y hoy es en el Club Progreso. ¿Es en el Club Progreso? ¿Es probable que se cambie de lugar o siempre va a ser en el mismo club? Siempre nos gusta que las propuestas sean dinámicas, que se puedan mover. La de hoy es en progreso, si surgen propuestas nuevas modificaremos, pero por ahora vamos a estar ahí. Ok, ¿tiene algún costo? La entrada es libre y gratuita. Esto es importantísimo también aclararlo. Contanos, ¿van a participar, como dijiste, artistas, artistas locales? Va a hacer su presentación Nereo Mariani, gran talento de nuestra ciudad, joven talento. Va a haber otros espectáculos también folclóricos, porque también lo que buscamos es fusionar los lenguajes artísticos para que todos podamos disfrutar también de las propuestas. Y va a haber payadores, va a haber números de danza folclórica, de número de danza de tango, por supuesto, y milonga para bailar. Bueno, impresionante. ¿Es como de alguna forma una especie de extensión de los domingos de la música en la diagonal? Puede ser, puede ser, sí, 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 puede ser, puede ser. Una sucursal del Parque Tobin en Progreso, exactamente. César, reiteranos entonces, ¿hoy jueves a partir de qué hora y en qué lugar? Hoy jueves a partir de las 20, 30 horas, los esperamos en el Club Progreso, en el salón de eventos, entrada por calle Moreno, para disfrutar de una velada tanguera. Ok, por último, ¿hay alguna posibilidad de que nos llevemos mate o algo para compartir? ¿Va a haber ahí adentro alguna especie de cantina o eso todavía no está contemplado? Hay una cantina con propuestas gastronómicas variadas, con propuestas de bebidas variadas, así que sí, quien quiera llevar el mate, por supuesto que la puerta está abierta. Va a estar la Fundación Síndrome de Down con una mesa dulce también, así que va a haber para todos los gustos. Bueno, es completo porque además tiene un fin solidario, es muy importante. Sí, sí, claro, sí, sí, siempre las instituciones participan, colaboran y apoyan este tipo de eventos, así que está bueno colaborar también con ellos. Excelente, César, muchísimas gracias, están todos invitados entonces. Están todos invitadísimos, la cantina está a cargo de un ballet, va a estar siempre a cargo de un ballet, de danzas, así que bueno, en esta oportunidad de Argentina somos, los chicos están trabajando muchísimo para esta noche, así que nada, los esperamos a disfrutar de una noche completa. ¡Gracias!